Por la manía de tus besos, la influencia de tus labios No olvidé de las lesiones que viviera en otras bocas Al sentirme yo en tus brazos, me crié en otro mundo Donde vi tus lindos ojos y tu forma de querer Y todo para qué Si tú al final de cuentas, has de darle a mi alma la peor de las derrotas Mil veces te advertí Comprimido al sufrimiento Y tu cobarde mente me heriste hasta morir Tu vete fui de ti Guete de tus besos, de tus falsos amores Yo fui tu diversión Malditos sean los besos de tu boca Malditos sean tu modo de querer Maldita la influencia que tú tienes Pedestrosa mi vida Y acabo con mi ser Guete de tus besos, de tus besos, de tus besos, de tus besos Guete de tus besos, de tus falsos amores Yo fui tu diversión Malditos sean los besos de tu boca Maldita sea tu modo de querer Maldita la influencia que tú tienes Que destrozó mi vida y acabó con mi ser Maldita sea tu modo de querer